Y avisan al CP9 que solo quedan 5 vagones y que los intrusos ya están en el 4 y Robin en el 1 y el CP9 en el 2 Y Wansen continúa atacando con Fideos y Franky y Sogeking salen para ir por arriba al siguiente vagón pero Sogeking Bueno y Sanji continúa su pelea y parece que está todo controlado pero Wansen que se hace un traje de Fideos Y Franky que enfrenta a Nero en el tercer vagón pero en el techo pero este Está haciendo bueno y que le engaña y lo golpea mientras en el Rocketman que Luffy desapareció y Chopper Y que estaba delante del tren bueno y Sanji continúa peleando pero que es atrapado y golpeado y luego lo lanzan Y cuando intenta algo no puede golpearlo y cuando parece que es el fin de Sanji que agarra dos cuchillos y cortó los fideos Y Franky que no puede golpearlo ya que conoce las técnicas del CP9 Y mientras Sola King ¡Es un beso!